El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quebrago Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe Empezamos con la palabra alfeñique, con ñ Alfeñique es, dice la RAE, pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas Desconocía yo esta sección Alfeñique también es en términos coloquiales Persona delicada de cuerpo y complexión Significado ahora de modoso o modosa con S en la última sílaba Dice la RAE que modoso o modosa es que guarda modo y compostura en su conducta y ademanes ¿Qué significa ademán? Con N final y con tilde en la A Ademán es movimiento o actitud del cuerpo de alguna parte suya con que se manifiesta disposición, intención o sentimiento Por ejemplo, con ademán decidido, hizo ademán de huir, de acometer, etc. Ademán también significa modales Significado de amanerar Dicho de un artista o de un escritor Exagerar en sus obras rasgos artificiosos que la apartan de la naturalidad Amanerar también es, dicho de una persona A ser afectado, rebuscado y falto de naturalidad su modo de actuar o hablar Significado de refilón Refilón dice la RAE es oblicuamente De soslayo al sesgo Refilón también es de pasada De paso Significado ahora de sofisma Con S inicial ¿Qué es un sofisma? Sofisma es razón o argumento falso Con apariencia de verdad ¿Y qué cosa es silogismo? Silogismo es, en términos filosóficos dice la RAE Argumento que consta de tres proposiciones La última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos Por lógica, simplemente por eso ¿Qué significa pleonasmo? Esto es un taller literario prácticamente Pleonasmo es, en términos retóricos Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios Para que tenga sentido completo Pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho Como por ejemplo En fuga irrevocable huye la hora Dice la RAE Pleonasmo también es Demasiada redundancia viciosa de palabras Sube arriba, por ejemplo Significado de hipérbole Con tilde en la E y con B En términos retóricos Hipérbole es aumento o disminución excesiva de aquello de que se habla Hipérbole también es exageración de una circunstancia Relato o noticia Significado ahora de estrabismo Con B Disposición anómala de los ojos Por los cuales los dos ejes visuales No se dirigen a la vez a un mismo objeto ¿Qué significa virolo entonces? Con V inicial o virola En términos coloquiales Virolo o virola es Visco o visojo ¿Qué cosa es visco? Con B larga Visco es estrábico Visco también es Dicho especialmente de un miembro del cuerpo Que está torcido ¿Qué significa entonces? Visojo También con B inicial y con J En la última sílaba Visojo es en términos coloquiales Dicho de una persona Que padece de estrabismo Este fue el significado de las palabras Deje sus comentarios Y comparta este video si les gustó Chao El significado de las palabras Gracias por ver el video